¡Abra, chico viejo! Podríamos decir que cada lugar que visitamos en el interior rural profundo tiene su geografía y su historia y el relato de sus protagonistas revelan parte de esa escenografía comparando, en muchos de los casos, un pasado que ya no está con un presente que en la mayoría de los relatos es diametralmente opuesto a ese pasado Es la próxima historia que vamos a conocer un veterano matrimonio que rescata parte de aquel pasado de sacrificio de actitud, de compromiso, de entrega por cosas de la vida cotidiana en el caso de él, empleado de comercio, repartidor de un almacén de ramos generales y en el caso de ella, telefonista de aquellas telefonistas que ya no forman parte de la realidad tecnológica de nuestro país hablan de aquel pasado comprometido con ciertas complejidades y de este presente que según ellos les sonríe junto a Sergio Hornos los invitamos a conocer parte de esta rica historia a través de este matrimonio de Guavillú de Arapey es como vivir en salto, estamos viviendo en salto nomás acá ¿no? porque dicen me voy a vivir en salto ajá me voy a vivir en salto y sí, 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 estamos en salto nomás cuando se van para la ciudad dicen eso sí, dicen ¿recuerda cómo era la vida en este lugar cuando usted era niña, adolescente casi? sí ¿era muy diferente ahora? ah, sí sí ¿en qué era diferente? ¿mejor o peor? sí, será diferente antes no había luz y ahora hay luz y hay ese gran pueblo que es el núcleo de vivienda ¿no? antes era un pueblito de pobres bueno, acá funcionó un almacén de ramos generales me decís ¿cómo era eso Danilo? y era como le dije había de todo lo que viniera a buscar fuera tela, fuera ropa hecha, fuera gota, fuera comestible el que buscara y después tenía el repartidor pero era en carro, no vaya a creer que era en auto ¿ahí hay lugares repartidas? ¿pueblos de la zona? sí, se salía lejos, se iba a Mataojos, se iba a Trecerros, se iba a Pueblo Oliveira la zona abarcaba una zona grande se pasaba más bien casi que todo el mes repartiendo yo fui repartidor con carro, con cuatro o cinco mulos así que demoraba un ratito en terminar no vaya a creer que era cuestión del día ¿por qué se llama Guavillú esta zona? ¿por qué lleva el nombre de Guavillú? ¿es por el tema de los arroyos? es por los arroyos yo conocí así me crié así, conociendo así que era por los arroyos estamos en el medio de los dos arroyos ¿de los dos Guavillú con el Arapay? con el Arapay después que recibimos la vivienda yo trabajé de telefónica ajá, ¿la centralita? la centralita ¿en un tiempo donde era manija o no? no, ya no era ¿pero demoraba igual a comunicar con otra parte, con algún otro pueblo, con Santos? demoraba un poquito ¿qué edad tiene usted ahora? de 71 ¿y Danilo? 81, voy a cumplir porque yo nací en abril y dieron cuenta a mí en julio lo anotaron después sí, me anotaron después lo que era esa época seguro la vida es mejor hoy ah, sí ah, la vida es mejor hoy antes era mucho sacrificio puro sacrificio más o menos, ¿cuántas familias viven en este pueblito? son, viviendas son 32 y después está el casco viejo del pueblo después está el casco viejo del pueblo no, yo ya le digo, pago 739 pesos de alquiler olvídelo, en la ciudad no va a conseguir un alquiler por ese precio sí, la verdad que sí y otra, tenemos otra cuota que es importante también el agua ¿es caro el agua? sí, es barata, 15 pesos por mes 15 pesos por mes claro usted sabe que yo digo la gente no hizo, uno tiene un lote de años y hizo muchos sacrificios, ¿no? para trabajar, ¿no? pero ahora abrir la canilla y tener todo el agua o una llavecita y tener la luz sí ah, sí pero usted era de la época del farol a mantilla o me equivoco no o la curulla pues la curulla kerusen a ver cómo era eso, cómo funcionaba se le ponía kerusen un frasco y se buscaba una bombilla que tuviera y le pasaba una piola en el medio y ahí y ahí en el frasco un pedazo de tela, lo mismo torcida, metida y se prendía esa era la lámpara antes después vino el farolito a tubo o sea, ahí adelantó un poquito más mejoró un poquito más si no, la lamparita, la coronita que siempre hubiera una cosa era más de categoría ¿y cómo funcionaba eso? que nosotros tenemos eso le voy a traer uno y le voy a mostrar la gente no se imagina lo que era antes la gente de ahora sacrificio, sacrificio era el de aquella época ah, seguro seguro vino el farolito primero después vino esto se le pone kerusen ahí y esa tiene kerusen y tiene la mecha ahí ¿y esto funciona? ¿cómo no? tenemos dos de esas ahí tiene la mecha ajá que se va consumiendo seguro y después se repone seguro jajajaja abran chico viejo si te hizo realidad abren truceras hermano en un mundo que podríamos decir vive de la cultura del beneficio inmediato cuánto bien nos hace escuchar este tipo de historias despojada de intereses sencilla, natural como es el 100% de los relatos de los vecinos que habitan el territorio del litoral oeste uruguayo este matrimonio nos enseñó parte de que ese sacrificio del cual fueron protagonistas además les sirvió para poder disfrutar de las cosas materiales que tienen hoy el servicio de energía eléctrica, de agua potable, una vivienda digna y la vida como les decía en el comienzo que prácticamente les sonríe ya casi en sus 90 años de edad para la próxima los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a continuar redescubriendo paisajes historias relatos de gente común y corriente que cuenta la vida de uruguayos y de uruguayas que viven fuera de la locura de las grandes ciudades y en la paz y en la tranquilidad del interior rural y en la paz la paz el 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 CC por Antarctica Films Argentina